Los TurboHaler contienen medicamentos para el tratamiento del asma en forma de polvo seco. Se recomienda su utilización a partir de los 8 años de edad. Primero que todo, desenrosca y quita la tapa. Examina en el indicador de dosis si hay suficientes dosis disponibles. Mantén el TurboHaler en posición vertical y gira la rosca de color hacia la derecha hasta el tope y luego vuelve a girarla hasta que haga clic en la otra dirección. En este momento, el TurboHaler está listo para ser utilizado. Sigue manteniendo el TurboHaler en posición vertical sin voltearlo, sacudirlo o soplar hacia adentro. Voltea tu cara lejos de la boquilla y expulsa el aire. Coloca la boquilla entre tus dientes y cierra los labios. Inhala enérgica y profundamente. Retira el TurboHaler de la boca y mantén la respiración por 10 segundos. Voltea nuevamente tu cara lejos de la boquilla y expulsa el aire. Si necesitas realizar otra inhalación, repite todo el procedimiento otra vez. Cuando termines, limpia la boquilla con un trapo seco o con tu camiseta y vuelve a colocar la tapa del TurboHaler. El TurboHaler de la boca y mantén la respiración, repite todo el camino de la respiración, repite todo el camino de la respiración, repite todo el camino de la respiración. El TurboHaler de la boca y mantén la respiración, repite todo el camino de la respiración, repite todo el camino de la respiración, repite todo el camino de la respiración.